¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Te ocupo el baño! ¡Saya! ¡Por qué tardas tanto! ¡Uy! ¡Qué enfadosa! ¡Por qué tardas tanto! ¡Disfruta la vida problemática, margada! Hola, espero te lo estés pasando bien a la fiesta Bueno, voy a continuar, hay que oírla Adiós Hola ¿Qué? ¿No? No Pinche gente loca